En el tema de la conciencia de los jóvenes, en el tema del SIDA, ¿tú crees que hay mayor conciencia o sigue igual? No hay mayor conciencia, yo creo que está peor. La verdad es que los tratamientos nos dan una calidad de vida muy buena así, como la de una persona normal. El problema es que como te dan un tratamiento que te va a mantener sano durante todo lo que tú quieras vivir, el miedo ya se perdió a otras cosas y la verdad es que existen infecciones más fuertes que el VIH, está una hepatitis B o C, hasta que te empiezas a meter en el tema es cuando conoces estas cosas, ¿no? Y yo creo que información hay, que no la quieren es otra cosa, que hay medicamentos que ya también previenen esta parte de la transmisión, que es el PRED, que ya en varios países se está usando, que se va a usar, ya se está también aplicando en México y para el próximo año viene como un poco más estructurado y es como esta moral que entra de que muchos chicos lo ven como un permiso para ir a tener relaciones sin condón o como, ah ya, ¿qué puede pasar? Entonces, a mi forma de vista, la verdad es que no ha cambiado. Digo, el estigma sigue, sí, información hay, muchos chicos, la mayoría que yo he llegado a conocer, se conocen del tema, pero ya han perdido el miedo, el respeto, no tienen miedo ya. Y es más entre los jóvenes, los adultos ya tienen más conciencia, digamos. Sí, los adultos, lo que pasa con los adultos es que ellos crecieron con el VIH de los ochentas, que es muy diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? La epidemia de aquel momento sí era una epidemia que la tenías y te morías. Actualmente no es una enfermedad con la que se vive. Un virus está dentro de ti y no pasa nada mientras se tome el tratamiento. Y en los adultos es más difícil que lo puedan entender en esta parte de que pueden tener una vida completamente. Cuando yo se lo dije a mi mamá, lo primero que dijo mi mamá, pues te vas a morir, no quiero que te mueras. Y es esta parte también de irlos educando, de irlos haciendo entender que todo lo que se planteaba y todo lo que se cree del VIH actualmente, pues ya no es, ¿no? Es volver a reeducar a los adultos y educar a los jóvenes que sepan que no solamente está el VIH afuera, ¿no? Que ya después de que lo tienes, después de que te informas, te das cuenta que existen muchísimas cosas peores allá. Y eso es a lo que no se les está enseñando. Digo, el 40% de la población en México no usa condón. Y esas estadísticas son de los años 70 y sigue la misma estadística. Y no cambia, estamos en el 2016. Y el problema es entonces, ¿por qué la gente no quiere utilizar un condón? Simplemente no quieren.